Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchas? Perfecto. Hola, hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Un gustoso tenerte aquí en el live, en la sección batallas. Gracias. Pero te veo como que estás nerviosa, algo así, ¿no? Estoy tenso, estoy tenso, necesito agua, ya me pasaste, todavía me pasaste preocupando con esto, que estoy súper, no sé. ¿Por qué? No, nada que ver. A ver, relax, relax, porque aquí está todo chilling, así que vamos relajando un poquito. Bueno, pues, vamos directo al grano, aquí, directo, directo a lo que se vino. Hoy tenemos una batalla con Gabriela, ya habíamos tenido una batalla con ella, yo perdí, pero por trampa del público. Espero que hoy sean un poco más justos. No, no, ¿cómo que mentira? Así que, nada, pues, vamos ahí a lo que vinimos, Gabriela. Mira, tú ya sabes, o sea, son tres rondas de cinco puntos, el que pierde tiene que ser una penitencia. Hay una nueva regla, que era que si alguien escribe réplica, vale por tres puntos, entonces, para que vayas cachándose de repente. A ver, a ver, a ver, a ver, esa regla, la última de la réplica, por tres puntos, a ver, ¿cuándo pasó eso? Creo que te inventaste anoche eso. No, 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 y eso siempre existía en set, siempre ha existido, solo que nunca, 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 nunca le hubiese. A ver, ahorita ya está haciendo trampa para ganarme, no, por favor, desmientanmelo de la réplica. Quisiera adelantar, dice. Regla mamá, a ver, bueno, pues, quipito love. Bueno, pues, chicos, vamos al grano. A ver, Gabi, tú decides, tú eres la invitada acá. Ahí está, esa nueva regla le beneficia al enano, malazo. No me beneficia para nada, porque es réplica, o sea, cachando. ¿Y eso de los tres puntos para ti, o qué? No, no, la réplica vale por tres votos, o sea, ejemplos, si es que el público estaba votando por ti cuatro veces, tenías cuatro puntos, pero si alguien escribió réplica y otras réplicas, la réplica gana porque sería seis puntos. Ah, ya, 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 ok. No, no me beneficia para nada. Bueno, pues, Gabriela, el público te quiere escuchar qué nivel quieres jugar hoy día. Te doy a elegir tres niveles. Nivel fácil, nivel medio, nivel difícil, y si quisieras animarte, nivel diosito, diosito, diosito santa, chico. Sí, sí, no sé cómo los impuestos. Bueno, dale, dale, dale. Más fácil, fácil, nomás. ¿Qué? Toda la tarde le dijo, voy a ir por el nivel diosito, prepárate, que dice qué. Y ahora viene y dice, bueno, público, ¿qué trip? ¿Qué piensan ustedes? No, no, no. Que suba de nivel, dice, te acabas de inventar eso, eso, güey, Gabi, no le creas. A ver, no, no, a ver, a ver, a ver. Además, técnicamente sería una revancha mía, por lo cual creo que yo debería elegir el nivel. Así que, vamos a ir por el nivel heavy. O sea, no nivel diosito. No nivel diosito, pero nivel heavy creo que está bastante bien, ¿no? A ver, no nivel diosito, pero nivel heavy está bastante bien. Claro, ya, ok, listo, jugamos esa de ahí, señores, vamos, vamos directo, vamos directo al, 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 vamos una de práctica para ver, para que el público conozca tus rayas y como para que vea que, que sí dibujas. O sea, sona raro, perdón, o sea, tus líneas, tus líneas, perdón. Gabi, vas a ganar. A ver, vamos, vamos, vamos a ver, público, vamos a ver, comenten, ya saben cómo va este clip, comenten lo primero que se les venga a la mente. Gabi ya está preparada ahí con su marca dorsito. Ojo, ojo, Ashley, ¿qué? Ojo, tú, 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 Michael, Michael, ese Michael de una, ¿eh? Para que, para que la gente, para que la gente vea, Ashley es prima de Gabi, así que, ¿qué dice? A Ryan Gosling abrazándole a ser bichochos. ¿Qué onda? Dice, ya empezó, dice, dedo cortado. Ya, ese está facilito. Vamos ahí como que para, solo para probar. ¿Cuál? Gabi, Gabriela Mañosa. Ojo, esas fuertes declaraciones. Esas fuertes declaraciones. A ver, vamos ahí, vamos a dibujar un vampiro vegetariano. Ya, verás, fácil, vamos a dibujar un dedo vampiro vegetariano. Fácil. No hay dónde perderse. Este es de prueba, ojo que este no va de adeveras. Así que dale. A ver, una, dos, tres. A ver, estamos dibujando un dedo. ¿Cómo era? Un dedo vampiro. Para la people que no sabe, que está llegando, perdón, y no saben que estábamos. Estamos dibujando un dedo vampiro. Este, listo. Ah, ¿qué más era? Era un dedo vampiro, ¿qué más? ¿Cómo si? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ok. No, está malazo, en serio, ya. No, no, no. Ok. Vamos a ver qué tiene. Había que dibujar un dedo vampiro. Ojo que este no es botado, esto es solo para ver nuestro nivel de dibujito. ¿Qué onda? ¿Por qué tiene una zanahoria? Un dedo vampiro vegetariano. ¿Y por qué les, por qué dibujaste con nepes, neples? No, son las gatas, las gotas de la sangre, de la sangre, ¿verdad? ¿Qué onda son? De la zanahoria que está con nepes. Señores, estoy dibujando un dedo con nepes. ¿Qué digo con neples? ¿Nipes? ¿Cómo es neples? ¿Cómo es? Con neples. Neples. Bueno, yo creo que mi dedo está mejorcito. Neples. ¿Cómo se dice? Neples. Neples. No, no, pero en español, por favor, en español. Neples, neples. ¿Cómo es? Neples, neples. Neples. ¿Qué cosa? Ajá, bien, dice vegetariano. Estas cositas. ¿Cómo es lo vegetariano del dedo? A ver, no, no, a ver. Neples. Neples, así, neples. 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 No jalo, dice. ¿Qué verso se me fue? A ver, bueno, ya. Malazo. A ver, señores, Gabriela sí sabe dibujar. O sea, cachan que sí saben, por lo cual necesito su fuerza porque necesito ganar. Así que vamos ahora sí a lo que vinimos. Nepe, dice. No dije nepes, dije neples. Yo también escuché nepe al inicio. No, han escuchado mal. Ojito, ojito. La balanza de los oíditos. Vamos. Comenten ahora sí lo primero que se les venga a la mente. Cualquier cosa. O sea, puede ser una fruta, una película, una canción, un sonido, una persona, lo que sea. Gabriela, recuerda que tú eliges, ¿ah? Estás colorada. Sí, estoy colorada. Me pongo nerviosa y me hago rojo. A ver. ¿Por qué estás nerviosa? A que veas. Porque no quiero perder. Voy a utilizar una técnica que yo le llamo el poner nervioso al inicio. Me pongo el más rojo. Para poder ganar. A ver, ahí está. Un zombie fitness. A ver. Gabriela, estás guapazo hoy día. Gabriela, estás guapazo hoy día. A ver. Unos neples bailarinas. Selena. Un monumento triste. Unos neples. Selena, ¿cómo? Selena, ¿cómo? Como la flor. Selena, ¿qué? Como la flor. Ah, la canción. Como la flor. Tanto amor. A ver, ya, ya, ya. Estás nerviosa. Un monumento triste. Ese me gusta. ¿Ya? Ok, vamos. Tú eliges. A ver, un monumento. What the fuck. A ver. Monumento triste. Yeah. Ok, a la cuenta de tres. Aguanta, aguanta. Espérate, espérate. Estoy solo haciendo más grande el lápiz. Ok, a la cuenta de tres. Un monumento triste. Una. Dos. Pero mírame a los ojos. Estoy... Ya, a ver. Dos. Tres, tres. Pero según yo, estoy creado, pero hay nerviosa y yo me pongo más nerviosa que ver. A ver, espérate. No, 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 no. Estamos dibujando un monumento. Chilín. 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 Oh, perdón. Triste, cierto. Ayer lo hice con usted. ¿Qué? Páramelo, mamá. ¿Por qué? Porque ya, ya está. Ok, ya. Listo. Páramelo, mamá. Tú también, entonces. No, no, no. Es que no es justo. Te dije páramelo, mamá. Yo ya paré, ese enano regalado con el coqueté. No, no, a ver, yo estoy utilizando la técnica. ¿Qué es el enano? Todas las noches con alguien que estaba en el coqueté. Todas las noches, no, no, señores, yo nunca coqueté, yo simplemente dije, de Gabriel está guapa hoy día, entonces no hay nada de coqueteo, así que vamos a ver. Había que dibujar un monumento triste, ¿sí, no? Un monumento triste, ajá. Así que si quieren votar por Gaby, es Gaby, si quieren votar por mí, es enano. Así que a colita, no, en serio, quiero ganar, por favor, a colita, quiero ganar a Gabriel, una, dos, tres. ¿Qué es eso? ¡Malazo! ¡Muente el tuyo! Es una esfera. ¡Muente el tuyo! Señores, aquí está mi monumento, esto es un monumento. ¡Malazo! Es Jefferson Pérez, triste, señores, es el monumento. Es la mitad del mundo triste, ¿sí ven? O sea, ¿cuál está más divertido? ¿Dónde está eso, de mitad del mundo? Eso es una bola. No, no, no es ahí estar. Parece la palanca de un carro, no sé, lo que es. ¡What the fuck! Hasta el norte y el sur, o sea, no. ¿Dónde está el norte y sur? Aquí, ¿no? Sí, güey. No, crean nulo, dice. Vota todo, Gaby. Mira, mira, mira. Señores, malazo ese monumento. Un voto por mí. No, no, malazo, malazo. Ya hay dos, Gabi. No, mira. Mi todo el mundo gana, dice. Nulo. Mejor. No. Mejor. Réplica, dice, ya. Réplica tiene tres puntos. Oh, gracias. Tengo un... Esteban, gracias. Voto en blanco, dice. ¿Qué onda? ¿Por qué? Malardo, dice. A ver, ¿por qué malardo? Ok, ya. Réplica. Ganó The Leif. Ya van tres votos de Réplica. Técnicamente ya hizo diez puntos de Réplica. No. Ok. No. People. Ojo que mi Jefferson Pérez estaba más bacán que Samita del Mundo. En realidad, vamos, Samita del Mundo estaba, no sé, y esa arquitecta, verán, se supone que tenía que como que dibujar así, la perspectiva, que no sé qué, malucos están. Bueno, vamos, ahora me toca elegir a mí, así que comenten lo primero que se les venga a la mente, pero vamos, que necesito ganar, ya en serio. Eso no es el mundo, dice, es una bola, dice. Comenten, comenten, comenten lo primero que se les venga a la mente right now. Bueno, mientras espero que comenten, yo no soy coqueto, eh, quiero aclarar eso, para nada, porque si me estaban, ¿qué dice doctora, señora, arquitecta, por favor? Doctora, por favor. Este, ¿cómo es? Inge, Inge. Inge. Alvarito en bikini, dice, en el puente roto, por favor. No, ya habíamos dibujado a Alvarito en bikini. Bueno, no en el puente roto, pero sí habíamos dibujado a Alvarito. Arquitectos acaba de construir el reto de hoy, dice. Acaba de construir el reto de hoy, dice. Un troll furioso. Ese me encanta, full. Entrevista. Como un troll furioso. Entrevístale a mucho, a mucho muchache, dice, no le seguirán mujeres. ¿Cómo, cómo? Entrevístale a mucho muchache, no le seguirán mujeres. No entendí. Enano coqueteando en el puente roto. Un toro en tutú. Ya, ese me encanta. Vamos con ese, de una. Un toro. No, verás, vamos a dibujar un toro en tutú. Pero, eh, el ratón como que haciendo esto de torero, así. ¿Ya? Ya, ok. Ok, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Bueno, people, estamos dibujando el torito. El torito, el torito, el torito. Hablando de toro, señores, ¿les han puesto los cachos? Es una pregunta totalmente random, pero, bueno. A ver, estamos dibujando, para la gente que no sepa, para la gente que está llegando, estamos dibujando un toro con tutú. Este, con un ratón. Ay, no, está pésima. Con un ratón. No, no sé, te veo, no. Con un ratón con esa cosa que es, que te dicen los toreros, y así. Así que, listo, pues. Párame la mano. Va llegando la gente. Párame la mano. Ya. Párame la mano, Gabriela. Está pésima, no. A ver, listo. Por favor, voten por mí. Dice, se puso denso el chico. Dice, ¿por qué denso el chico? Casual, re casual la pregunta, dice. Recuerden, recuerden del Islam. ¿Qué, qué preguntaron? Dice, enano en patines, dice, poniendo los cachos. ¿Qué es eso? A ver, vamos ahí, señores. Ya, se delataron, ¿qué? ¿Por qué? Enano en patines poniendo los cachos. No, no, jamás. A ver, vamos. Había que dibujar un toro en tutú y un ratón con esta cosa. Ok, dale, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Dale, dale, muestra. No, no, muestra tú y yo había mis otros. ¿Qué es ese toro que parece gallina? Déjame ver. No, ¿qué es ese toro, gallina? Está pésima, yo sé, yo sé. Es un arquitecto, los arquitectos no dibujan así que veste de detallado. ¿Qué onda con ese ratón que parece muerto? Me recuerdo al ratón de Quintia. ¿Se acuerdan cuando dibujó Quintia este erizo? Ups, se cayó. A ver, ya. Señores, votarán con conciencia. Verán que yo quiero ganar hoy día. Recuerden que estamos por una penitencia heavy. No te arriesgues solo. Dice, parece la vaca loca que mandas. Ok, gracias, Ashley. ¡Ashley, no! Gracias por tu voto. Joy, gracias por tu voto. En serio, se les aprecia un mundo, dice. Ese es un demonio, dice. Es que el mío tiene conceptualización detrás de mí. Enano, tres puntos. Gracias, Andy, por tu voto. Gracias, Juan, de cuatro. Gracias, tenés cinco, señores. Al fin. Gracias, hermano, gracias. El chico de los patines. Ojito, Caro, ¿eh? Ojito. Ya ganaste, ya ganaste. Ok, señores. Vamos tomando la delantera en esto. Va uno, cero. Y la Gabriela Ketchum ya se cabreó. Por eso se sube como que las mangas y así. Las mangas, sí, amigo. Cabreadas, sí. Es que no. Es que creo que somos horribles. Pero, por eso, justo ahora te toca elegir a ti. Así que, dale. People, comente lo primero que se les venga a la mente. ¿Estás medio qué? Estoy medio, medio... No sé, no puedo dibujar bien. No, mentira. A ver, ya, comenten, porfa. Comente, comente lo primero que se les venga. La Gabriela toma agua como loca. ¿Sí, cachan? ¿Por qué estás deliosa? No entiendo. Relax. Relax. Capaz de eso. Comente seria, Gabriela. Ya, 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 ya. Ahora sí, ya. A ver, ya. Es tu momento, María. Un edificio en llamas. Tienes tu oportunidad, Arqui. Ve. Bien. Un tequila despechado. No puedo bajarle. Un camión empatista. Un camión. Un camión. Un camión que me metí con Eva Luna. Un limón amargado. No, no sé. Un edurante chumado. Un pitulo. Ah, perdón. Un pitufo hippie. Un pitufo. Un ladrillo zorro. Pon trago en el termo. Sí, eso está con trago, Miquel. By the way. Ah, bueno. Bien, bien, bien. Dibújalo, le eché en mi versión. A ver, ya, ya, a ver. Ya veo. ¿Qué dice? Tú lo pones nervioso, enana. Yo no digo nada. Gabriela, ¿estás nerviosa? No. Claro. Dios, no para nada me pongo nerviosa. Cero. Estoy contenta. Una pared en ácido. Dice, un tamal con frío. Un camión. Ah, no, no. Ese del camión estaba chistoso. Se quedó pensado en el camilo con patines. Un tamal. Es que, primero, los patines de ahí, infieles. El camilo. Hoy te veo más peinadito. No, lo mismo, ¿cachan? Lo mismo, lo mismo. Sí, esto es como arreglado, no sé qué. No, yo siempre estoy aquí. A ver, ya, yo creo que... Guapetón para las invitadas. El desodorante chumado. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? A ver, un desodorante chumado. Chumado. Hasta que difícil. Ya, una, dos y tres. Ok, señores, estamos dibujando un desodorante chumado. Y Rexona nunca te abandona. ¿Cómo es Rexona? Rexona no te abandona. Malazo, ¿cómo es tú, chicas? ¿Por qué dijeron desodorante? ¿Qué onda? No, me voy mal. Ya estoy usando un desodorante, ¿verdad? A ver. Ok, listo. Párame la mano right now. Right now, right now, right now, right now. Stop your hands, please. Ok, dice, ella sí me abandonó. ¿Qué dice? Este live dice bien picado, dice. Nueva chompa, todo. Dice, ¿qué está pasando aquí? Esta chompa, señores, es mi chompa de la buena suerte. A ver. La espinilla está top. Mi espinilla es de la suerte también. Nueva chompa top. Hoy vino sin espinilla. Aquí está mi espinilla, siempre presente, acompañándome hasta en los peores momentos. A ver, vamos, Gabriela. Gabriela, ojo, había que dibujar un desodorante chumado. Dale. Ya muestro, muestro, muestro. ¿Qué es ese bolo? Es un bolo. No es un bolo. ¿Qué ha hecho en ese bolo? Sí, no sé. Porque yo solo ayúdenme a ganarle a Elena. A ver, si ven el mío. Para la gente que no cae. El mío hasta marca tiene. Este es un nipple. Este es un nipple y está como que yendo, está yendo a ser utilizado. Gracias, ya hay un bote, por si acaso. No, no, ese no vale porque todavía no veían, eh. No, ya está, ya puso. Ojo que está aquí los cabellos, los pelos, ¿no? O sea, cuando te pones el desodorante. Parece. ¿Parece qué? Este es de libre interpretación, pero... Ok, ahí está. Vamos viendo. Enano, gracias. Parece un nepe. No, ya está uno de Gabriela. Ya, Gabriela. La Gabriela dibujando nepes cuando dijeron que dijimos desodorante. Gabi, otra por mí. Enano, Renata. No, que no hay ninguna Gabi. Y acá, ahí está. Voto por el señor del bote. Cinco, gané. Gracias, Paula. Oye, no, pésimo. Estás haciendo una trampa malazo, no. Gané cinco primeros votos. No, los votos empiezan desde Renata, guión bajo, B99. No, no, ¿cómo qué? Los votos empezaban desde Omar, desde Omar. ¿Qué? Desde Omar. Sí, está arribita, justo arribita. Está arribita enano, dice Omar. Desde Omar. ¿Ya le viste? No. Claro, ahora sí hacen los que no leen, pero, señores. No, es que tú, no, 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 pésimo. Tú empiezas los votos desde que. A ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Mostremos de nuevo, mostremos de nuevo, mostremos de nuevo. No, no, no. Cuenta de nuevo los votos. No, pero mostremos de nuevo y hagamos que voten. Ya verán. Señores, voten de nuevo desde ahora. Justo desde ahora cuentan los votos. Por favor, están ligales con su voto. Desde Denise cuentan los votos. Ya, ojo. Nadie vota, nadie vota todavía. Ojo, dije que repita. Ahí está, dice. Ya está Gabriela Mañosa, dice. ¿Ya ves? Sí, el inéxico. Ahí está, enano. Un voto por mí. Gracias, Denise. Te aprecio un mucho. Ya ven. Un mucho todavía. Este, ok. Voy ganando. 1-0. April. Ok, tienes. Ese Facebook, ¿qué dice Rebe Cajas? ¿Cómo estás Rebe? Ok, 2-1, señores. Gracias, Eric. 2-1. Creo que esta batalla está easy, señores. Está easy, easy, easy. No, voy a hacer comentario. Está 2-1. Señores, voten. Ahí está. Gracias. Yo, pues, llevo siempre confiando en mi trabajo. La Gabi, ya. La Gabi por el DOP. O sea, por la publicidad, por el marketing. Fifi, vota por ti. 3-3. 4-4. Hijo madre. Ahí está, 4-4, eh. 4-4. Oye, cuenta el mío. Hola, por favor. Bueno, no sé por favor. Bebé, gracias. Ahí está, gracias. La Caro, vota por mí. Yo soy bebé. No, claro. El Joey, vota por mí. No me sale. A mí no me sale. 5-4, gane. Señores, gano. 5-4. Está 4-4. Está contando. No. Está contando. Estoy contando contigo. ¿Qué onda está? Están ahí. Están ahí los votos. El mío tampoco contó. No, yo dije que se repetían los votos. Oye, cuenta el mío, dice el Gabi Chucha. Sí conté. Pero ya fue demasiado tarde. Señores, gano la segunda batalla. Pero todo esto es... No, es una... No, no se va a trampa pésimo. No hay ninguna trampa, señores. Bueno, bueno, ya. Sí. Va 2-0, señores. Y se siente el miedo de nuestra invitada. No sé, capaz si fue porque te pusiste nerviosa. Nadie sabe por qué te pusiste muy nerviosa. Pero estás menos. Soltate, relajate. Está viendo a alguien ahorita en el live, entonces. Ah, bueno. Bueno. ¿Quién? ¿Quién te está viendo? Bueno, ya. Sí, llegan un renado. Gracias, Renata. Se dan nombres. Señores, comenten lo primero que se les venga en este momento así de una para elegir. Me toca elegir a mí, ¿eh? Trampa. Dice, hola, gato. El gato siempre es justo. Él siempre ayuda también a ver que votemos bien. Así que, vamos bien. Está cabreadísimo. Está cabreadísimo. No, pareció cabreada, pero no. Voy a hacer la pregunta. Gabriela, ¿estás cabreada? No. Te juro. Pero estás brava. Tus cejas están así como que inclinadas para abajo. No, es que eso es lo que me guste. Me gustan tus cejas. Hay que juntar firmas y organizar una marcha por esta injusticia. Gabriela, me gustan tus cejas. Gracias. Qué bello. Bueno, a ver, pico. Tiene el enano cuando quiere ser un... Ay, se fruta. A ver. Uy, dice ese momento enano triste. Dibuja una gaby emputada. Un robot sexual tapando penales. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi amigo, José? Me gusta, me gusta lo del robot sexual. Creo que voy a ir por eso. Porque vamos a ir subiendo acá tres ajíces peleando. El coqueteo está intenso. Es que es una nueva estrategia. Oye, ahí está Dani. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Espérame, no te estoy en el porque el otro día no pude anotar. Quiero tenerte aquí cuenta. Te coquetea, pero te hace trampa. Exacto, o sea. No, es como cero trampa. O sea, peor aún, cachorra. Enana, suba hasta tu labia. Ok, ya. Verás, está súper fácil lo que voy a decir. Vamos a hacer un robot león. Fácil, no hay dónde perderse. Perdón, un robot sexual león. Un robot sexual. Ok. A ver, verás. Un robot sexual. Pero león. La Gabriela tiene sus métodos pilas. Ah, bueno. Fuertes declaraciones acá, eh. A Camila, no le hagas caso. Bueno, ya. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Le tienes? Una. Una. Dos. Pero ella empieza a dibujar y yo ni siquiera dije tres. ¿Cacha? A ver, ya. Una. Me están centrando. Una. Una, dos, tres. Un robot sexual león. Dale. A ver, estamos dibujando aquí para la pipa que recién como que va llegando. Estamos dibujando un león sexual. Qué enfermos al pedir esto, eh. Ahora que calé un poco, sí está medio enfermizo, che. Pero, no sé. No, es que estoy, sí. No, no está nada enfermo. O sea, es un robot. O sea, no sé. Mi dibujo está un poco. A ver. ¿Cachan? Si escuchan cómo suenan los lápices. O sea, está así maltratándole los pobres lápices. En mal plan. No sé. Mi interpretación del robot sexual está un poco raro. ¿Por qué? No sé. Bueno, yo estoy siendo un robot así de lo más sexual posible para poder ganar. A ver, dice, abstengo mi voto porque hay que respetar la iglesia, dice. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver un robot con la iglesia? No, no caché ahí. Ok, listo. Páramen la mano justo en este momento, sí. Todavía en cambio. O sea, yo... No, 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 no. No es mío. Ya, a ver. A ver, verán. Había que dibujar... ¿Qué qué? Dilo, dilo. ¿Qué qué pasa? No, dale, dale. Gabriela. Había. A ver. Había que dibujar... Ay, niños de la audiencia. Había que dibujar un león sexual robó. Ok. Vamos. Gabriela, muéstralo a la cuenta de tres. Tres. No, no. ¿Qué? No. Es que no, psicólogo, psicólogo. No te evites. Ah, ya. Dale, dale. Dale. Ya. Ahí está. ¿Qué es eso? Aguanta. Espera. ¿Y por qué le pusiste al león bigote? ¿Qué onda? El todavía también tiene bigotes. No es bigote. No son bigotes. Es una boca ahí abierta en forma de una hoja. Y esos son bigotes. Bueno, señores. Había que dibujar... Está malazo esto. Había que dibujar un león sexual robot. Parece una cámara. Pero no, no. Pero es que recuerda... A ver. Renata, pero es robot, ¿cachas? O sea, los robots son así como que en versión cuadrada. Oye, ¿qué tiro esa man? Dice. No sé. Ya. Parece una cámara. Dice, what the fuck. A ver. Qué sádico. ¿Por qué qué sádico? O sea, yo elegí lo que ustedes pidieron que dibujemos. Ese león tiene bigote. Dice. Sí, yo también dije. ¿Por qué dibujo bigote? Cachas. El del helado parece una cámara de esas de carro de Fórmula 1. Dice. Réplica. Le puso un... ¿Un qué? Hazme. Vuelve a escribir, por Dios. Porque el helado nunca ve tu voto. Ok. Dos votos. Dos votos. Tiene Gaby. Estoy leyendo. Perturbador. Dice. Réplica. Hay dos réplicas, por lo cual ya gana Réplica. No. ¿Qué? No vamos a acabar con que esté live. ¿Por qué? Gaby. Tiene dos narices. Gaby por el bigote. Gaby. Ok. Cuatro. Tabata, ¿qué haces aquí? Ya nada. Ya. Gaby, Gabriela. Ok. Y la Rebeca. Oye, Tabata, a los tiempos que te veo en live. Este, sí, ya. Ya es hora de ir a dormir. Y mañana tienes clases. Chen. Bueno, señores, va 2-1. Va 2-1. Voy ganando todavía, así que tranquis. Gabriela, tú eliges la siguiente, así que, people, comenten lo primero que se les venga a la mente right now. Voto por la cama, dice. Qué malo. No parecía cama. En serio, parecía cama. Enano, cuéntame. Cuéntale a la pola de los neples. ¿De los neples? ¿De los neples? No, 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 no seas sapo. No, no soy sapo. Ya ganó. Ya ganó la Gabi. Yo nunca dije que gané. Ganó la Gabi. Elige con sabiduría. Sí, te toca elegir, te toca elegir a ti, Gabi, así que ponte pillas. Elige con sabiduría. Comenten lo primero que se les venga a la mente y vamos a ver qué tripe. A ver. Pero, Gabriela, estás un poquito seria, te noto. ¿Qué cosa? Te noto seria, Diego. Claro, estoy tranquilo. No, a ver. Pero nadie comenta nada. Ahí está. Neples dice. Solo hay un oso volador. Voto por la Gabi. Dice. Lucía, llegame tarde. ¿Qué dice? Un pupo besando un culito. Una planta de marín tocando saxofón. Neples por dos. Una rata cocinando. ¿Cómo estás, Gaps? A los tiempos que te veo por aquí. Una casa de perros zombie. Una rata cocinando. Un lidro comiendo frutas. Una monja perreando. Un porro fumando un porro. Dibujen los neples, por favor. Una piña. Tú, tú eliges. Si quieres dibujamos neples. No, no hay problema. O sea, tú estás eligiendo. La caja de fósforo fumando una manzana. Dice. Pues, hijo de esos manes. Señores, aquí es toda la clica. Dibujen neples para saber qué es. Dice. El Camilo. Este. Gabriela. Ya. O sea. Ya, ya, ya. A ver. Una. Una. Una monja. No. Una monja pro aborto. Hijo de puta. ¿Qué onda? A ver. Está difícil el tema. Una monja. Pro. Pro es que está a favor. Sí, ¿no? Ok, dale. No sé. Ya. ¿Qué? Está cabreada. ¿Por qué onda? Ya, ya, ya. Ya no está cabreada. En serio. A ver. Ya. Una. Pero te pones más guapa cuando estás cabreada. Gracias, enana. A ver. ¿Qué? Una monja, perdón. ¿Cómo una monja pro aborto? ¿Tocacho? Está, está, está muy difícil. ¿Dónde está? Aquí la monja. No sé cómo son las monjas. ¿Qué ves? Este. Hasta le pido. Ok, listo. Párami. Párami la mano, Gabriela. No. Párami la mano. Enano picado. Quiero, quiero. Silencio incómodo. No, lo que pasa es que. Es enano que buitre. Lo que pasa. ¿Por qué buitre? No, no. No sé, estoy leyendo los comentarios. No, no. Lo que pasa es que. Es que. Es que. Quise aplicar como que una nueva estrategia para ganar. Como que para poner nerviosa a nuestro contrincante. Coqueteo por. ¿Dónde está el coqueteo? Estoy diciendo que está guapa. No hay por dónde el coqueteo, eh. Así que nada. Pues people. Había que dibujar una monja. Este. Pro aborto. Pro aborto. Yo ya perdí. Está malazo. A ver, dale. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¿Qué? Tú eliges cosas difíciles. ¿Qué es eso? ¿Qué? Dibujo a un faraón. ¿Qué? ¿Por qué dibujaste un faraón? ¿Y por qué tiene pelos en el pecho? No entiendo. No son pelos en el pecho. Verán, gente, es un pañuelo. Me faltó el color. Y hasta tiene la fecha de la marcha. O sea, hoy. Estuvo ahí. Mío tiene como que. Y esa monja, en cambio, no tiene más. Ah, claro. Porque como es. Sí, al aborto. De un size medio grande. Al aborto libre. Es que. Me salió un poco cabezón a la monja. Bueno, pues. Sí, ese es su faraón. O sea, vamos. Como es. Las cosas. Las cosas como son. Gaby por el pañuelo. Gracias, gato. Gaby, ya. Desde el gato. Gaby por el pañuelo. Gaby, Gaby, dice. Tres, cuatro. Miquel. ¿Qué? Cinco. Seis. Malazo, señores. Malazo, por Dios. La Lucía, ya. Siete. Está re mal. Re mal. Esta Denise está, pero. Gracias, Denise. Gracias, Denise. En serio, te aprecio. Gracias, Denise, porque. Tus votos los llevo en mi corazón. Bueno. Ya, ya está. Haga mucho voto. Sí, sí, ya ganaste. Va 2-2. Y esta huevada se complicó. Justo en este momento. Claro, 2-2 ya en el global. 2-2 va en el global. No, a ver, vamos tres. Y las dos últimas gané. ¿Cómo que tres? No, no. Yo ya voy ganando dos. Va 2-2. ¿Sí o qué, people? Confirmen ahí. A ver, sí, sí. Confírmeme. Va coqueteando a la Denise. Porque Renata, sí, Renata, Renata B99, este, también hay amor para ti, así que te mando un fuerte abrazo y un besito. O sea, aquí hay amor para todos y todas, así que no se preocupen. Sí, ya ves, gracias, Paula. 2-2. Señores, va 2-2 prácticamente este sería el que define. Está bien, Paula. Confíe en ti. Así que, ya decidete nada. Si coqueteas con todos. No, ¿qué coqueteas? Estoy solo hablando. Vamos a ver aquí el trip. ¿Cómo va, señores? Me toca elegir a mí. Y ahora me toca sacar mi carta bajo la vanga. Comenten lo primero que se les venga a la mente right now. Voy por, voy por el faraón. A ver, espérate, creo que me quedé sin ojo. Ok, vamos a esperar que Gaby consiga unas hojitas. Suplementos. Unos suplementos para la batalla, dice. Hoy, si no conectamos en los lives después del enano de algún líder, líder de esos lives, Nepe, Nepe, dice, un buitre coqueteo. No, ¿qué onda? No, me están haciendo quedar pésimo. A ver, yo no. Señores, yo simplemente dije, Gabriela, ¿estás guapa hoy? Nunca. Yo creo que no hay nada de coqueteo ahí. Cero. O sea, claro. Sí. Todo bien. Así que, no, Gaby vuelve. Ok, señores, me toca elegir a mí. Así que coméntenlo primero que se les venga a la mente una fruta, por favor. Oye, ya sé, ¿cierto? Voy a coger lo que ya estaba antes y era dibujar esto de los neples. Vamos a dibujar unos neples. Niples. Nipples. Nipples. Ya me acordé cómo se pronuncia. Es nipples. Vamos a dibujar nipples, señores. A la cuenta de... Nipples. ¿Pero qué? ¿Son nipples? Sí, son nipples. Así, súper fácil. Enano, dice, no le teme a nada. Jamás, señores. Un perrito coquito. ¿Qué onda? Vamos a los tiempos. No, no. Vamos a dibujar unos neples. A ver, dice, una manzana con neples. Pero, está medio ajá. Un neple. Ok, dice, ¿qué es neples? Renata, justo ahora vamos a ver qué es neples. Ok, vamos a dibujar con frío. Ok, verán, vamos a dibujar una manzana con neples. Eh, ya. No hay donde perderse. Creo que está súper fácil igual. Ya. Una manzana con neples, ¿ok? Recuerda que este puede ser el que me dé la victoria o te dé a ti la victoria. Así que... Gabriela, creo que... Esperen, esperen. Señores, aquí vamos a poner pausa. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No estoy haciendo nada! Acabo de ver que Gabriela estaba viendo la pantalla de su computadora y creo que está... ¿Cómo está tu campo al lado? Sí, pero a mí está... A mí está... Te tengo a ti de fondo de pantalla, entonces. Ay, qué lindo. Esto es fresh, ¿cachai? Pero de vos, el reflejo de tus... Tengo prendida de cómo... El reflejo de tus lentes. Oye, me encuentro... Se nota que hay imágenes en Google. No, no, hay imágenes en Google. No, 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 no. Tres, no, no. Bueno, no sé. Ojo. Ojito, ojito, que aquí todos lo vemos, ¿eh? Ok, ojito. Después de la trampa que tú te mandas, o sea... Vamos, a la cuenta de tres, señores, vamos a dibujar una mano. Si ven, si ven como la vista de ella... No, está algo raro. Puta, a ver, a ver, a la cuenta de tres. Señores, se cae... Slack, slack. Qué tramposo. Oye, Denise. Oye, compró el live. A ver, qué tramposo. A ver, qué tramposo. Enano tóxico, dice. Qué tío. No, no. Tóxico, ajá. Para nada. Vamos, a la cuenta... Qué fijón, dice. Es que yo vi... Ok, vamos, a la cuenta de tres. Y sigue. Oye, no puedo ver, ya. No, ya, ya, dale, dale. Es durito el slide. Ok, vamos, a la cuenta de tres, señores. Había que dibujar este a manzana con diez. Una, dos, tres, dale. Este... Chucha, sí estuvo raro, eh. Estuvo raro eso. No sé si ustedes se fijaron. Pero yo sí me fijé, eh. Yo sí me fijé. Solo una manzana con nipples. Chucha, sí está raro, pero está bien deforme esto de aquí. Perdónenme. Ya, ya, páramenme la mano, páramenme la mano, páramenme la... Páramenme la mano. O sea, está un poco... Está un poco, ¿qué? Con netless. ¿Qué es un netless? Ok. Señores, había que dibujar una manzana. Se perdieron, dice. Los netless entraron demasiado... A ver, señores, les voy a poner en contexto. Los net... Nipples, se pronuncia así, nipples, y se escribe de una forma muy rara. Pero son prácticamente los pezones, o sea, estas cositas que tenemos aquí, ya. Así que nada, pues, eso había que dibujar, pero había que dibujar una manzana con nipples, ¿ok? A la cuenta de tres, abrí la muestra. Déjame ver. ¿Qué? ¿Qué se hizo? A ver, muestra. Muestra el dedo. Ahí está, ahí está. ¿Se ve? No se ve. Ya. A ver, señores míos. Gente, o sea, si no gano, en serio. Le puse hasta piercing, verán. El mío tiene hasta el bra que se sacó la manzana y ya. ¿Por qué? No. No, parecen ojos, luz de la manzana. A mí me dice, se me pronuncia de la dislección del enano, dice nipples. No, no, dije nipples. Ok. Ya, desde el Ashley empiezan los motos. Ok, uno, uno. Gracias, Joey. Ok, dos, uno, vas ganando. Enano, parece... Gracias, Tabata, dos, dos. Tabata, por favor. Oye, enano, eso. No, porque dice enano en la oración. Sí, sí. No, no. Exacto. Tabata, Tabata. Espera, espera. El voto de la Tabata no vale porque votó dos veces. O sea, como que raro. Y tres, tres, señores. Cuatro, tres, vas ganando. Cuatro, cuatro. Cinco, cuatro. Réplica. Muchos detalles. Seis, cuatro. Siete, cuatro. What the fuck? ¿En qué momento? Por esos detalles, dice, le voy a la manzana a siembra. Dice, réplica. A ver, señores, hay tres votos de réplica. No, no hay tres votos. No, o sea, no. Hay tres votos de réplica. Había uno de yo, pues yo, otro de, de, perdón, lo digo, ¿eh? A ver, empieza. De Víctor. ¿Desde dónde estás empezando los votos? En primer lugar. O sea, o sea, verán, escúchame. A ver, verán, verán. La Gaby consiguió siete votos, hasta más votos, pero hubo, creo que ocho votos conseguiste, pero hubo tres réplicas. Y según las reglas, dice que la réplica haría nueve puntos, ¿cachan? Espera, sigo buscando la réplica y no encuentro ni una réplica. ¿Empezando? Señores, están ahí. A ver, señores, comenten. ¿Quién comentó, quién comentó réplica? Diga yo. Porque, porque sí, ¿cachan? Hubo réplicas. Gaby, Gaby, Gaby. ¿Qué tiene, qué tiene abajo esas manzanas, Gaby? El del enano está mordido. No hay réplica hasta ahora. Enano, por mil, ve. Gracias, Samantha. Le voy a la manzana sin bra, enano. Ahí está, ve. Yo, dijo réplica. Ahí está una réplica. Yo, pues yo, dijo. Raúl electoral, exacto. Pésimo. No, escúchame. Yo, pues yo, yo, pues yo. Víctor puso otra réplica. Y yo, pues yo, puse otra réplica. Son tres réplicas. Por tres, son nueve puntos. Gana réplica. Totalmente. No, no. Nada de zapadas, señores. Oigan, no, 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 no. Esto está grabado. Yo conozco a, yo conozco a otro, George. La última vez que me sentí así, Ledy, fue presidente. Ok, verán. Ya sé. Gabriela, definamos esto. En un piedra, papel o tijera. O sea. No. Simple, llanamente. Siempre se ha definido. Como si la caja fuera poco. ¿Qué? No. Es que no, no. Por eso te estoy diciendo. Tú me ganas en votos. Eso no, yo no, yo no te estoy discutiendo. Lo que pasa. Si gana. Si tiene más votos, así funciona. El que tiene más votos gana. No hay piedra, papel o tijera. Lo que pasa es que hay réplicas. Y ya dijimos, yo te dije desde el principio que las réplicas valían tres votos. Así que. Y no, no. Y esto. Qué bien. Pareciera, pareciera, pero ella no, eh, ya me estás poniendo ningún puto. A ver, ¿verdad? A ver. Bueno. A ver, people, concentrándose en la batalla, por favor. A ver. Hagamos piedra, papel o tijera, ¿ok? No. No, porque, no, a ver, no, 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 pero es que tampoco me gano. Porque gente, es tan sencillo, o sea. Son tres réplicas. Y ya tres rondas. Ay, qué bien. Y ya gané dos, o sea, no hay una sola réplica en la última. Gabriela, escúchame. Antes era máximo de réplicas. Escúchame, escúchame. ¿Por qué cambias de tema? No estoy cambiando de tema. Simplemente estamos hablando de... Hay que ver. People, espérense. Güey, 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 espérense. Tranquilo, tranquilo. Tome agüita. Está haciendo calor. Versus de Boris, me vengaré. A ver. Escúchenme un poco. Gana la réplica, porque había tres réplicas, ¿ok? Son tres por tres, son nueve puntos, y tú hiciste ocho puntos. Entonces, técnicamente, gana la réplica, ¿cachan? Entonces, si es que no quieres hacer réplica, habría que definir esto en un piedra, papel o tijera. Entonces, eso. Te dejo a tu decisión, pero, o sea, de que no ganas en esa, no ganas. O sea, es réplica o piedra, papel o tijera. Tú decides. ¿Cómo? A ver, dices, te dejo a tu decisión, pero no me dejas. Me estás diciendo. No, piedra, papel o tijera. Mi decisión. O sea, puedes elegir dos cosas. O bien el coso esto. Se define deletrando pezón en inglés. ¿Qué? 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 Se define deletrando pezón en inglés. ¿Neple? ¿Neple? Deletrando. Oh, ya. Perdió porque ni siquiera deletrando. ¿N? ¿N? O sea, ¿cómo se dice N en inglés? ¿N? No sé. N-I... N-I... P-P-L-I. Gracias. No. Espera, espera, güey, güey. Señores, se está largando esto y se va a acabar el live. A ver, Gabriela, es tu decisión justo en este momento. Así que, ponte pig. Es piedra, papel o tijera o réplica. Así que, dale. Tú... Es lo mismo. A ver, aguanta. Es piedra, papel o tijera o réplica. Ahí te gana con la réplica. No. Hay que dibujar de nuevo, pues. Y hay que dibujar de nuevo. Claro. La Gaby... ¿Qué dice? La Gaby es C1 pilas. ¿Qué dice C? ¿C1 pilas? ¿Sí, 1 pilas? Este, no lo quiero. Oye, a ver, yo no hice nada. Que gane tu crush. Sí, dale chance. A ver, no, no, a ver. No, no, a ver. A ver, people... No, no, no. No, no, no. No es cierto. Ya gané con ese de mi perro, ya. Quígana, coméntale el gato. A ver, no, 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 no. La plena. Gabriela, seamos justos, ¿ok? Seamos justos, tanto tú como yo. Ya, vean, ya. Entonces dibujemos algo, ya. No, pero, 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 jera. Ok, señores, ahí está. Adoró Gabriela. Así que vamos a ir la última vez. En esto. Tú eliges de nuevo. Te llamaré crush. Coméntenlo. Coméntenlo. Coméntenlo, coméntenlo primero que se les venga a la mente. Se puso roja. Bueno, ya, Gabi. No, yo soy. Hijo de madre. Concéntra. Tengo rosácea natural. No mentiré. Tú eliges, tú eliges. Así que, dale. A ver. A ver, comenten. Ya mismo se acaba el live. Oye, qué serio. Y nadie va a hacer nada. Sí, sí, comenten. Coméntenlo primero que se les venga a la mente. Dibujenme. A ver, people, concéntrate ya. Dejándote solo. No te deja ganar. Déjalo ir. Buen consejo, boys. Gracias. Definitivamente. O sea, al enano es su corazón. A ver. Oiga, ya, concéntrate. Ojo, Gabriela, que tú estás eligiendo, ¿verdad? Mientras más pase el tiempo, ojo que ya no va a haber frente a eso. Solo comentan que el cross, piedra, tijera. Pueden comentar algo así ya, en serio. Dibujen un corazón del enano. No, no, ya. A ver, people, concéntrate. El corazón del enano. No, pues. ¿Qué es lo que das? ¿Yo cómo dibujo? ¿Quién más es del indicado para dibujar tu propio corazón? Si puede. Ok, ya, dale. Voy a dibujar. Vamos, ya. El corazón del enano. Ok. Tenemos más tiempo en esta, ¿eh? Porque esta sería la última. Así que pilas. No, porque no. Si. Y si se acaba el live. No, no, no. Ok, dale. A la cuenta de tres, señores. El corazón del enano. Vamos, a la cuenta de tres. Una. Dos. Tres. Señores, si en este no gano. Verán que hay contexto, ¿eh? Hay mucho contexto en esto, ¿eh? Mucho. Dibújala, Gabriela, pues. Chucha, ¿eh? ¿Bollando? No, no, no. No, sí, bollando. ¿Qué comete todo eso? Páramelo, Gabriela. Ya. Justo en este momento. Right now. Vean, o sea, al menos por justicia. Por toda la corrupción de este live. Ya, oye, ya, pues. ¿Qué corrupción? Sigues ahí dibujando. No, no, perdón. No. No, 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 no. Estaba, 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 ¿cómo se llama nomás? Estaba solo reflejando la imagen. Listo. Qué bonito comentario, Gabriela. ¿Qué dijo? Yo de Gabri dibujaré una flecha que le enseñale a tu. Ok. Había que... Ojo que la Gabriela sigue dibujando. Ah, ya. No. Ya, ya. Ok. Pensarán bien su voto. Había que dibujar el corazón del enano. Básicamente. Básicamente. Así que vamos. A la cuenta de tres. Voten. Voten por su, por el mejor dibujo. Ok. Dale, Gabriela. Muéstrate. Aquí estoy. No, muestra. No, pero muestra, muestra. A ver. ¿Qué onda? No, malazo. Malazo. Ya, muestra. A ver, ya, pero muestra, muestra el estudio a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Es que tenemos que usar los dos en el mismo tiempo. Si es que en esta no gano, hijo de madre público vendido, hay mal plan. No, si es que no. No, gracias, Juanferno. Señores. No, no. Espera. El del cuaderno no vale porque no vieron el mío, ¿eh? Todavía no vieron. Así que dale. Pero, ¿qué es lo que se está derritiendo? Voten justo en este momento. Ahí está. Desde el Enís cuentan los votos. Ojo. Va. No me despechen. No, no, no. A ver, a ver. ¿Desde dónde? Desde el cuaderno. Gándole el enano. Gracias, Renata. Qué bestia. ¿Cómo es eso? Alex, qué trip. Desde el cuaderno. Cavi, totalmente acertada. Enano de largo. Ahí está. Gracias, chanchacho. Sí, sí. ¿Qué onda, Caro? Cinco. ¿Por qué cinco? Los dos, ¿verdad? Tres. Tres, tres. Tres, tres. No, con el Miquel van seis. Gracias, Tabata. Gracias, Cuaderno. Enano, por sincero. Ya gané, ya gané de ley. No, yo gané. El mío tenía hasta ese mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de que me despeía. A ver, ya, ya. Mira, yo creo que de nuevo se va a definir en un piedra, papel o tijera, señores. No, ya, ya, ¿sabes qué? Ya, déjame ganar, ya. No, es más, gano yo. Estoy ganando yo legítimamente. Yo gano, ¿qué dice? Ya ganó. Elena, no, ahí está, gané. Ya ven, Pray for Gaby. F en el chat por Gaby. Ya ven. ¿Qué es eso? No, no, ahí. Roxana, tranquilízate. Ok. Verán, como soy un caballero y soy honesto, voy. Con esto, ojo. Admitir la pérdida de esto. O sea, técnicamente la Gabriela ya me ganó antes. Solo estaba como que amagando y técnicamente no debíamos haber hecho este. Así que nada, pues Gabriela, ganas esta batalla. Mañana la voy a enseñándole. ¡Qué nadie! Este, nada, pues Gabriela, dale. Tienes exactamente cuatro minutos, cinco minutos para elegir una penitencia a nivel medio. Nivel medio, ¿no? Qué rama. ¡Qué rama! ¡Qué rama! Es la labia. ¿Cuándo? Es que... Es la labia, Hachos. Es la labia. Señores. A ver, no, no, no es labia. Simplemente que, obviamente, ustedes no me iban a dejar ganar. O sea, seamos sinceros. Así que, nada, pues Gabriela, comparte el libro de labia. ¿Qué onda? No soy labia. Sí, tiene una labia, qué bestia. Yo creería que no soy labia. ¿Qué es? Era nivel heavy, Zap? No, a ver, no, no. Heavy no, ey, ojito, ojito. Era nivel medio, un poquito más de medio. No ganaría. No ganaría el enano. No, Renato, no. Renata, me acaban de robar la batalla. No, no sean tan malos, ojito. Oye, voy a entenderle suave. Ya te digo, Zap. No, 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 a ver, es una penitencia gran, pila. Ya están on fire. Mocos y babas, dice, acto de novios declarándose. No, no, soy malazo. Pero, a ver, ¿no es cierto? Que el enano ya en una batalla, o sea, la que era conmigo, se declaraba la almohada. Y fue ella. Bueno, Pablo, respondiendo a tu pregunta, sí, de una, pilas, cinco, yo ya estoy aquí fuera de mi casa. Que muestre sus clases de patina. A ver, ya. Ojo, Gaby, ya te quedan tres minutos. Ojo que si no dicen la penitencia, eso se cabe y ya no ves. O sea, la única que han puesto es la declaración, entonces. No, pero, o sea, penitencia, pero tampoco es... Pero sí, yo escojo lo que dice el pueblo, yo no... No, pero tú tienes que decir. No, no, tú tienes que decir. Tú tienes que elegir, pero no, 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 por el pueblo. Vale, caca, se declara a ti, declarada. Yo soy fiel a mi gente que me apoye. No, no, a ver, declarada está súper cagada. No puedo llamar a mi ex tampoco porque estoy utilizando el teléfono, entonces. No puedo. No puedo porque estoy utilizando el teléfono. Ella quiere, no, o sea, no es que no quiero, no es que quiero, pero... ¿Qué? A ver, que le dé una canción. Una canción de Camilo. Me cae excelente. Qué lindo. Gabriela Mañez. Oigan, ya, 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 por favor. Te queda dos minutos, solo digo eso, nada más. Si es que se ve live, no es mi culpa. Oigan. No, no, ya, o sea, no sé. Yo lo estoy diciendo. Inventa, les quiero una declarada, lo que sea. ¿Cómo? No, a ver, no, no. Pero es que así ponen eso, de verdad. Pero es que eso no es penitencia, eso no es penitencia. Ellos están molestando por el tema de que... Entonces, no sé. De lo que escribe el Boris, pero no, no. Densa Gabriela. Ya, canta una canción romántica en inglés. ¡Cagadaso! Hijo de puta, en inglés todavía. No puedo cantar en inglés. Ya, don't want to miss a thing. ¿Qué canta algo de Los Ángeles de Azul? ¿Qué puso eso? ¿Qué me hiciste? A ver, este... El Boris. No, no puedo cantar en inglés. O sea, ya saben, ya canté el otro día en inglés. No, ya, o sea, todo, no, entonces. Ya, no, no. Ya, esa está fresh. Canta una de Sin Bandera. Yo creo que esa de Sin Bandera pega full. Porque sí me sé. Pero... Ok, no, mentira, no, no, no. ¿Qué cosa? Cántale una de Tierra Canela. Bueno, ya. ¿Ya qué? No, no, al menos ya, en inglés ya. Pero, pero, ¿qué canción? Dime, ¿qué canción? La de Sin Bandera en inglés. Esa me encanta. La de Sin Bandera en inglés. Pero ¿cómo canta en inglés si no me sé la letra? Es imposible, no puedo. Nada, solo vas traduciendo ahí mientras. No, no, está cagadazo. ¿Cómo voy a cantar Sin Bandera en inglés? No, está imposible. Señores, tengo menos de un minuto. Se va a costar el live. Ven, ven, ven. Se va a costar el live. Ven, ven, que es el enano. O sea... No puedo cantar en inglés. Habla y habla, pero nada. O sea, cero acción. Pero si... A ver, a ver. No, no, Gabriela. No, ojo que se va el live. Señores, faltan así, literalmente, segundos. Es que no existe la canción en inglés. No, no, ya canta. ¿Pero qué canto? Canta la que quieras. Si quieres, en inglés o sin bandera, ya. Cabreado tú, David. A ver, ahí va. Ahí va, a verán. Hijo de madre. Verán, así de porroso ahí. ¿Qué vers? Ahora dejo atrás. Ahí va. Oh, ni siquiera te tengo. Y yo tengo miedo. Pero no tengo miedo. Es porque no tengo miedo. Es porque me trotó este dolor. Es porque lo que te conozco. Y yo pongo todo. Puedo tu favor. Ya, ya, ya. Ya, ya. Porque estoy rojazo, chucha. Señores, ya. Señores, eso fue ya. No puedo más. Canta bien, chucha. ¿Qué no me sé la letra? No me sé la letra. Creo que lo dejamos ahí, señores. I don't even have you. Estoy, estoy sudando en my plan. Este, nada, pues gracias. Ni se le oye. No, pero ya estaba cantada. Ya canté. O sea, si es que no me escucharon, pues. I can't be wrong. Pues, qué pena. Se va, se va a cortar el live. Así que, gracias a todas las personas que se conectaron aquí. Hasta, qué ver. Me hicieron el chorrar al final. Pero, pero, nada. Pues, gracias, Gabriela, por haber aceptado la batalla. Gracias por haber aceptado la batalla. Este, queda, queda una batalla, queda una batalla medio, no sé. Ganaste agridulcemente, creo yo. Pero, Gabri, decepcionada. Hijo de madre. Carolina mala. Este, bueno, pues eso. Gracias, Gabri, por haber aceptado igual este tema de la batalla. Ya estaré conversando contigo y te estaré. Y todo el mundo quiere también saber para cuándo el episodio 5 de tu podcast. Así que, estate atenta a eso. Despídete de todas las personas que nos están viendo antes que nos acabe el live. A todos, gracias. Por, bueno, no. Por todas las penitencias que le pusieron al enano. Y eso, por toda mi buena joda que mandaron hoy día. Y gracias a ti, enano. Bueno, pues, por eso mismo. Bueno, gracias, Gabri. Cuídate. Ya nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Y chau. Chau. Chau, 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 Gabri. Chau. Ay, señores. Durísimo. Hijo de madre. Nunca había estado, nunca había estado tan, 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 tan acholado. Me hicieron acholado. Maldito Boris me hizo acholar al final. Este, gracias, people, por haberse conectado a esta batalla. Así que, ¿qué tienen? Gracias por haberse conectado acá. Este, mañana creo que no va a haber live. No sé, depende por qué tengo que viajar, pero voy a ver, voy a hacer lo posible. Así que, nada, nos vemos. Nos vemos mañana, o pasado mañana. Así que, cuídense. Lávense las manitos. Protéjanse. Un beso en su pupo y en su nalguita. Así que, nada. Qué besos. Esto estaba acholado en mal plan. Cuídense, cuídense. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.